Oye compa, hazte pa' allá, me están miando Disculpame compa, no te vi Nada más por eso te va a cargar la huesuda No hay pedo que me cargue, no más que me haga un corrido a la raza del terre, ¿o qué? Dicen que en el cerro mataron a un hombre No es que en la noche se salen a mear Dicen que en el cerro mataron a un hombre No es que en la noche se salen a mear Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar Salió de su casa que casi volaba Iba a rombo el árbol que a diario regaba Salió de su casa que casi volaba Iba a rombo el árbol que a diario regaba Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar Bajo la bragueta sacó el instrumento Y arrojó la orina hacia el firmamento Bajo la bragueta sacó el instrumento Y arrojó la orina hacia el firmamento Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar Quiero pensar, quiero pensar Que por una meada lo iban a matar A los asesinos del mío que mataron Y los agarraron paseando por ahí A los asesinos del mío que mataron Y los agarraron paseando por ahí ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una meada le iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una meada le iban a matar La ley de la tierra les ha preguntado ¿Cuál era el motivo de que al mío mataron? La ley de la tierra les ha preguntado ¿Cuál era el motivo de que al mío mataron? Entonces están los que los mataron Con defensa propia puertos y mamear Entonces están los que los mataron Con defensa propia puertos y mamear La ley de la tierra los ha sentenciado Que de puras meadas los deben ahogar La ley de la tierra los ha sentenciado Que de puras meadas los deben ahogar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una meada le iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una meada le iban a matar Que por una meada le iban a matar Gracias por ver el video.